Desde las cocinas de Dornos y Tienes, os mandamos mucho ánimo, ánimo para todos los compañeros. Pues nada, aquí seguimos, al pie del cañón y poniendo guapos a los abuelos. Bueno compañeros, que quería daros ánimo para seguir en esta lucha. Nosotros, los compañeros de recepción, pues tenemos aproximadamente 60 años, unos años más o unos años menos. Pero nada, seguimos aquí al pie del cañón y no pensamos dar un paso atrás, pero vamos, ni para tomar impulso. Y como de esta, tenemos que salir todos juntos, así que venga, venga, todos juntos. Desde el departamento de enfermería, dar muchos ánimos a todos los profesionales sanitarias y decir que todos juntos podemos con ello.